Una charla informativa sobre el canto lírico fue la que realizó el compositor y director de orquesta Sebastián Herrázuriz. El conversatorio, organizado por la Ceremia y las Culturas de las Artes y el Patrimonio, se llevó a cabo en la Auditoria Ernesto Ligas y de la UMAC en el marco del Día Mundial de la Ópera. Uno de los objetivos que tuvo este proyecto siempre, y es algo en lo que yo vengo consistentemente trabajando hace ya más de 10 años, es justamente como buscar estas instancias para encontrarnos con la idea de ampliar audiencias y como sacar el género de la ópera de lo que entendemos generalmente por ópera, que está asociado como a un mundo de la élite, está asociado como a muy pocos teatros, muy pocos espacios. Y lo que nos damos cuenta es que cada vez que tenemos la oportunidad de mostrar ópera en públicos como más diversos, la ópera encanta. El destacado y versátil músico compartió detalles de su pasión y trabajo con estudiantes y profesores de diferentes establecimientos educacionales de Punta Arena. Hemos tenido la oportunidad de venir con un grupo de niñas y niños que les gusta el canto, la música, y bueno, por lo que logré ver y percibí con los niños, estaba muy fascinada con la experiencia. Se agradece estas instancias porque al colegio no llega mucho a la ópera, así que ojalá se sigan haciendo estas cosas y se divulguen y se difunden. Fue mi primer encuentro con la ópera, nunca había visto una ópera y me sorprendió la variedad de disciplinas que mezclan. La verdad yo no sabía de qué se componía o qué características tenía y la verdad es que quedé maravillada. Me encantó poder venir a esta actividad de la ópera, nos familiarizamos un poco con lo que es, no tenía muy claro el concepto, en realidad había ido a la ópera pero muy chiquita, así que me encantó poder reunirme hoy con distintos colegios igual a aprender de lo que es la ópera. La fecha se celebra todos los años el día 25 de octubre para conmemorar el nacimiento del compositor George Bisset, autor de la famada obra Carmen.